Nunca imaginé una realidad que roce en la ficción Al ver pasar la vida de personas que se arriesgan sin temor Saltar de un lado a otro con coraje en busca de su salvación No olvidemos que se tratan de esas almas que al nacer son como tú y yo Quiero acción Por mejorar nuestra situación Decir adiós Ayúdalo Pido perdón Pido tu voz Porque no somos diferentes Tú y yo Pido perdón Por ignorar mi corazón Porque no somos diferentes Tú y yo Sin duda comprendemos tantas ganas que tenéis de humir Una necesidad vital que no acompaña un final feliz Quiero acción Quiero acción Por mejorar nuestra situación Decir adiós Decir adiós Ayúdalo Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Porque no somos diferentes Tú y yo Pido perdón Por ignorar mi corazón Por ignorar mi corazón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Por ignorar mi corazón ¿Por qué no somos diferentes tú y yo y yo? En este mundo en el que vivimos no debería importar Color, race, sex La talla, orientación sexual, la origen Physician están, a vos IQ Que lo que realmente importa es que haya un lugar para todos La verdad es que todos somos humanos Iguales, en dignidad Rúmne, la historia La cultura, las habitaciones Es posible hacer otro Lo que nos garantiza como personas En un momento de vida La vida La cultura, las habitaciones sexuales 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 La cultura, las habitaciones sexuales